Se vale soñar, por eso mismo lo voy a intentar No voy a parar, voy hacia adelante, no volteo atrás Se vale soñar, por eso mismo lo voy a intentar No voy a parar, voy hacia adelante, no volteo atrás Ya han pasado cinco años desde que hice mi primera rola Desde ese día mi brazo no se controla Yo voy por lo mío y para tronar las consolas Y para zumbar en cada esquina de las zonas Y a la gente que me quiere escuchar que bien Y a las que no pues también Y no me critiques si no me conoce bien Y veamos quien es quien Yo sigo caminando tranquilo por mi camino Sin hacer daño a nada Si Dios me dio el talento es porque estaba escrito el destino No me iré sin hacer nada Yo sigo caminando tranquilo por mi camino Sin hacer daño a nada Si Dios me dio el talento es porque estaba escrito el destino No mires sin hacer nada Se vale soñar, por eso mismo lo voy a intentar No voy a parar, voy hacia adelante, no volteo atrás Se vale soñar, por eso mismo lo voy a intentar No voy a parar, voy hacia adelante, no volteo atrás Gracias al que dio la mano Desde ese día nada es en vano Comencé con el apoyo solo de mi hermano Por eso hoy en día me gano lo que me gano Y con todo orgullo mi sello es talento urbano Hay tanta gente que me dice que no voy a hacer nada Pero los voy a callar Yo solo voy a reír cuando vea su boca cerrada Es porque empecé a triunfar Yo hago canciones para toda esa gente Que en verdad quiera escuchar No para los envidiosos que están ahí al pendiente Solo para criticar Yo hago canciones para toda esa gente Que en verdad quiera escuchar No para los envidiosos que están ahí al pendiente Solo para criticar No para los envidiosos que están ahí al pendiente